Nicolás Gadanos, economista, especialista en energía, sigue siendo uno de los grandes temas de esta semana, la cuestión del combustible. Nicolás, querido, ¿cómo te va? Esteban Trebuch te saluda. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Un gusto hablar contigo. Bueno, primero, causas de la falta de combustible y básicamente, y lo más importante, ¿cuándo se va a solucionar esto? Mira, las causas, hay una multiplicidad de cosas que convergen, pero yo creo que lo importante es, estructuralmente, esto no es accidental, no es que hubo un problema particular en una refinería, sino que hay una política deliberada de sostener precios artificialmente muy bajos del petróleo y de los derivados del petróleo, que naturalmente, ¿viste? Yo soy economista y cuando digo bajos, en cualquier comparación, ¿no? Respecto del resto de los precios de la economía argentina, estamos con un problema, todo el mundo lo sabe, de altísima inflación. En el último año, por ejemplo, tuvimos 140% de inflación, los precios de los combustibles aumentaron menos de 100. Y la nafta en Argentina es muy barata. Respecto, ya no a Europa, Estados Unidos, sino a Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, estamos en valores un tercio o un cuarto por debajo de lo que vale la nafta en un país de estos que te estoy mencionando. Entonces, en ese contexto, nosotros en Argentina producimos petróleo crudo, que es el insumo de las refinerías, ¿no?, para hacer los acéuticos naftas, ya en exceso a lo que consumimos. Y el resto que sobra se exporta. Correcto. Ahora, el precio de exportación, el precio al cual, afortunadamente, el petróleo argentino se puede exportar, hoy está un poquito por arriba de los 80 dólares del barril, pero el precio al cual ese petróleo se paga, porque el gobierno sostiene los precios muy por debajo a la fuerza, el que se paga en el mercado interno está abajo de 60 dólares. Entonces, es una brecha muy grande, que significa que siempre conviene más exportar que vender ese crudo barato en el mercado interno procesado. Y del lado de las compañías que venden, que básicamente, y esto es importante que la gente lo sepa, porque si no vienen las teorías conspirativas, ¿no?, de que son las multinacionales petróleas, no. El principal productor y vendedor de naftas y azores es YPF. Ahora, por esta brecha de precios, cuando hay que traer gasoil, porque el gasoil en Argentina se consume mucho más de lo que se refina, o circunstancialmente hubo que traer naftas porque hubo alguna parada de planta por mantenimiento en alguna refinería, es a pérdida. Entonces, nadie quiere traer a pérdida. Y el último que termina ahí, este, teniendo que traer a pérdida es YPF, pero YPF sostiene precios más bajos, entonces se le va todo el market share, se le va todo el consumo a la situación de YPF, en algún momento YPF no da basto, no hay nafta, no hay gasoil, y se genera este episodio de crisis que además se agravó por el tema de falta de dólares, ¿no?, todos estos problemas que tiene la economía argentina. Yo creo, para responder tu segunda pregunta, este, el episodio puntual se va a resolver, o sea, Argentina tiene condiciones para resolver esto. Sí, pero ¿cuándo, Nicolás? Yo sé que vos no conducís ni tenés responsabilidad del gobierno, pero diga un pronóstico, una confección. No, yo creo que en los próximos días va a tender a resolverse, porque también hubo, la gente se asustó, la gente llenó los tanques, pero no hay un problema estructural de que el consumo del día a día normal exceda estructuralmente a lo que Argentina puede ofertar en las redes de estaciones. Entonces, me parece que la gente tiene que empezar a tranquilizarse, porque en los próximos días esto debería tender, especialmente en nafta, quizás en gasoil, que como te digo, es donde hay que importar más combustible. Bueno, esto va a ser recurrente, ¿no?, este problema de, si vos querés obligar a las compañías a perder plata, y van a tratar de zafar, ¿viste? Ahora, a mí, más allá de la solución del problema de corto plazo, lo que me preocupa, y escuchando al ministro Massa, además, que él dice, estos son dos modelos. El modelo de la nafta a 300 pesos, para eso suena atractivo para la gente, porque la gente dice, bueno, voy a pagar más barato. Es el modelo del subdesarrollo, del desabastecimiento, de una YPF que no va a tener los recursos para invertir en todos esos proyectos que tiene, de una vaca muerta que va a crecer lentamente, como viene pasando hasta ahora. Entonces, yo creo que ahí es interesante, si tenés un minuto, compararnos con, de nuevo, con Brasil. Brasil es un país, mira, yo empecé a trabajar, yo trabajé en IPS en varias oportunidades, la primera vez, a fines de la década del 90. Que es el momento en el que Argentina produjo más petróleo en su historia. No sé por qué a Massa le dicen que vienta una y otra vez, que estamos en un récord de producción de petróleo. No es verdad. Hoy estamos en alrededor de 650.000 barriles día. En los 90 producíamos más de 800.000. Y en ese momento, Brasil producía más o menos lo mismo que nosotros. Y Petrobras, que es una compañía parecida a YPF en el sentido de que tiene mayoría estatal, pero cotiza en bolsa, etc. Petrobras valía más o menos lo que valía YPF en ese momento. ¿Y hoy? Y hoy Brasil produce casi 3 millones de barriles, o sea, produce 5 veces más que nosotros. Y Petrobras vale, no sé, 10 veces más que YPF. Sí, con una cuestión... Ahora, en Brasil la nafta vale 1 dólar 20, no vale 0.30 como acá. Y gobierna Lula, gobierna la derecha, el neoliberalismo. Claro, claro. Para que una cosa, Nicolás... Ellos protegen a su industria. Sí, claro. Y una cosa, corregime, por eso vos sos especialista y yo no. Argentina tiene petróleo continental y Brasil no. Brasil mandó a grandes cerebros a estudiar geofísica, ingeniería en petróleo y demás con muchos argentinos. Y hoy desarrolló las plataformas offshore, de extracción de petróleo, quizás de las más importantes del mundo. Es decir, tuvieron que hacer el doble de esfuerzo de lo que hicimos nosotros. Y hoy además están mejor. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Si no, corregime, por Dios. Es correcto, efectivamente es correcto. La mayoría del petróleo brasileño es offshore profundo, o sea, es mucho más difícil y más caro. Pero vos fijate, Argentina está a punto con un enorme fuerza, una discusión ambiental que la gente conoce. Un proyecto que yo creo que es muy positivo. Se va a perforar ahora, a fin de año, un pozo offshore profundo, como estos de Brasil, a 300, 200, 300 kilómetros de la costa bonaerense. Es una perspectiva, además de vaca muerta, muy interesante, porque si llega a ser exitoso va a haber muchísimo petróleo. Ahora, las empresas privadas que van a invertir ahí, además del PS, EICU, Noruega, Shell, si ven que el ministro de Economía, de un día para el otro, te amenaza con cortar la exportación, porque hay un problemita, un problema puntual, no lo quiero minimizar, pero es puntual, de un fin de semana, de una semana. Si vos, porque tenés un problema de abastecimiento en las estaciones, amenazás a los productores con cortar la exportación, obviamente le metés un riesgo a cualquier proyecto de inversión, que es grande. Entonces, no te pueden manejar así. Ese es el modelo del subdesarrollo. Y el resto de los países vecinos nuestros no se manejan así. Y a lo que apuntan, es a que la nafta valga lo que tiene que valer. Pero vos tengas más empleo privado, más salario, de manera que los salarios sean más altos y puedan pagar esa nafta. Que por otro lado, y te agrego otra dimensión en esta discusión interesante, que es que todos los países del mundo, en general, no subsidian la nafta, porque el mundo está cambiando. Hay un proceso que se llama la transición energética, que es la lucha contra el calentamiento global. Y está cambiando hacia otro tipo de combustibles, lentamente, ¿no? Entonces, en general, los combustibles derivados del petróleo tienen impuestos, no tienen subsidios, como estamos haciendo nosotros acá. Así que es un verdadero sin sentido abaratar la nafta, perjudicar la situación... ¿Y cuánto debería salir hoy el litro de combustible? ¿Un dólar? Un dólar, sí, el precio estándar habitual en Argentina era un dólar. Un dólar de verdad, digamos, ¿no? Ahora, mucha gente dice, pero el salario ahora... Lo que es loco en Argentina es que la nafta es barata, pero la ropa es cara, ¿entendés? ¡Claro! Es verdad, pero sale más un café que un litro de nafta. ¿Cuánto vale un café en Palermo? Un café con leche en Palermo, ¿cuánto vale? Ya vale 800, 900 pesos. 900 pesos. Sí, y un litro de nafta vale 400. Estoy redondeando. No tiene lógica. No tiene lógica, y eso es lo que los economistas llamamos la distorsión de los precios relativos, ¿viste? Que en la inflación eso pasa mucho, porque claro, el precio de la nafta, el precio de la energía es un precio muy público, muy político, y todos los gobiernos, y este sin duda, se tientan en retrasarlo. Pero si vos cuando tenés alta inflación, que es un problema, retrasás fuertemente el precio de la energía, no es que resolviste un problema, te quedás con dos problemas. El problema de la inflación, que lo seguís teniendo, y el problema de que metiste un ruido en los precios de la economía relativo, tremendo, que te genera estas cosas, porque no es casual que hayamos tenido cortes de energía en el verano, ¿no? Que tengamos episodios de desabastecimiento, y cuando vos ponés los precios de la energía mal, la economía reacciona a eso. Nicolás, por último, cerrando un poco esta entrevista y tu mirada que nos enriquece. Trata de explicarme como economista, si es que podés, cómo el Ministro de Economía, con una asociación actual como la que vemos, tiene chance de ser presidente. Bueno, es raro, ¿no? No me voy a meter en la... Yo he sido funcionario de Juntos por el Cambio, trabajaba en los equipos de Juntos por el Cambio, o sea que en ese sentido, y se lo aclaro a la audiencia también con honestidad, soy un perdedor en ese sentido. Yo creo que... A mí me sorprende, bueno, pero es lo que la gente votó, por un lado Massa, por otro lado Milley. Yo lo único que espero es que cualquiera de las dos fórmulas, y si el mismo Massa, que es sorprendente con esta economía, sea competitivo, pero ganó la primera vuelta, que por lo menos con un horizonte más largo, cualquiera que llegue va a tener que imaginar un programa de estabilización para la Argentina, ¿no? Espero que tanto Milley o Massa, si Massa deja de chapucear en lo que ha hecho estos últimos meses, y tiene un horizonte de su presidencia de cuatro años, bueno, va a tener que resolver estos temas, no podemos seguir con esto. Entonces, espero que imagine una economía que tiene que salir de este cortoplacismo, y que con un programa de estabilización, inevitablemente va a tener que resolver las enormes distorsiones en las que nos han metido en materia de precios de la energía. Nicolás, querido, gracias por tu tiempo y tu explicación, ha sido un gusto hablar contigo, gracias de verdad. Gracias a vos. Nicolás Gadanos, sí, economista y especialista en cuestiones energéticas, hablando de la falta de combustible, sí, y de la situación económica del país. Seguimos, vamos.